¿Qué es el Museo de la Paz y el Diálogo? Esto es lo que nos lanzan en una obra de represión. Lo llaman el Museo de la Paz y el Diálogo, y está en el campamento instalado frente a la sede de la ONU en Caracas. Allí se exhiben bombas, perdigones y otros objetos de la represión. Cuando hablamos de diálogo y paz, es un museo irónico, porque estamos claros que los factores políticos que hacen vida en el país están llamando a una mesa de diálogo, una mesa de diálogo que indiscutiblemente responde a intereses personales, una mesa de diálogo que es falsa, una mesa de diálogo que está llena de puras mentiras. Por eso, nosotros, irónicamente, hicimos un museo, que dice que es un museo del diálogo, de la paz. Y a la paz, cosa que ellos no nos... O sea, este es el diálogo y la paz del gobierno. No nos están ofreciendo una mesa de diálogo. La mesa de diálogo se la están ofreciendo a una oposición partidista, a partidos políticos, a políticos como tal. ¿Y dónde está la oposición de calle? O sea, ¿dónde estamos nosotros en esa mesa de diálogo? No nos han llamado, no nos han invitado. Esta exposición es nada más muestra del llamado a la paz que un falso gobernante nos dice acatar. No puede existir paz sin un diálogo, y menos si el diálogo no es sincero. Y la paz no puede venir con represión. Denuncian el uso de bombas vencidas y métodos de represión que no están permitidos por la Constitución. Se encuentran bombas trifásicas, se encuentran monóxidos, se encuentran tres en boca. Tres en boca es la más violenta de todas, ya que eso proviene, son de escopetas. Tenemos aturdidoras, tenemos condensadoras, tenemos las llamadas bailarinas. Todas estas van comprometidas en el gas pimienta, como le dicen ellos, o el propio gas mostaza, que a pesar de ser pimienta tiene otro líquido. Y otro aquí, que no tenemos, que ellos lo han hecho, al momento de ellos estar en la barricada, colocan, por el olor nosotros lo podemos describir, que es gas pimienta con baigón. Por lo menos en las diversas manifestaciones que hubieron, se encontraron bombas vencidas desde hace más de 12 años, bombas vencidas desde el año 95. Lo que puedes ver aquí, son bombas lacrimógenas de diferentes marcas y modelos, que han venido siendo empleadas para reprimir manifestaciones pacíficas. Este tipo, igualmente una bomba lacrimógena, cóndor, en su interior puedes ver que también tiene, son de esos casquillos grandes, mírala. Lo que hace es encender, ella lo que hace es activarla, suelta y explota. En lo que explota, sale el gas. Mira, este tipo de perdigones, y ahora los perdigones, dentro del gatillo le están metiendo metras. ¿Qué hace? Sale el perdigón, sale la metra y se incrusta en lo que es las piernas. El perdigón rebota, pero queda la metra. Ahora también les están metiendo piedras, y en el día de ayer, en la Plaza Bolívar de Chacao, le metieron botellas dentro de los lanzas perdigones, donde fue herido un joven con una contusión terrible en el pecho, debido a que los efectivos le metieron una botella. La exposición detiene a casi todos los que pasan por la zona. Estoy observando cómo estos objetos que tienen aquí, que son puras bombas, bombas lacrimógenas, cartuchos de todo lo que usan los guardias nacionales especialmente, para matar a esos muchachos que están reclamando sus derechos, y los nuestros. Y para eso sí tienen dinero, pero no tienen dinero para traer la comida, los alimentos, para traer las medicinas que necesitamos. Los hospitales no tienen nada. Los jóvenes exigen que un alto comisionado de la ONU se apersone en Venezuela para constatar las violaciones a los derechos humanos. María Alesia Sosa, Runrunes TV.